Se encontró acá hace un par de horas un buzo color bordeaux. No sé si, bueno, piden nosotros, alguno de nosotros lo va a tener. Y otra cosa, salió un poquito tarde, pero bueno, no tan tarde, una pequeña app en Android y web mobile, con todas las, como la guía, pero bueno, en una app. Pero aparte, bueno, puede cambiar, porque por ahí se cae alguna charla y eso, la app se actualiza. La app se baja de una página que se llama guidebook.com, ponen Piconar o Python Argentina y sale la primera. O en la dirección exacta, se posteará en la página, en el Twitter de la conferencia y en la home de la conferencia. Y recuerden que después de las Lighting Talks, los que pagaron tienen la recepción abajo. Y otra cosa, nos juntamos ahí abajo, de la portita esa que sale para el patio, donde estamos en la registración, ahí nos juntamos todos los que tengan pulserita roja. No, la verde. Ah, la verde. Y, sí. Sí. ¿Alguien tiene algo que ver con el aire acondicionado? El señor Daís. Muchas gracias, señor, nos estamos congelando. Bueno, y otra cosa es que el sorteo no se va a hacer hoy, sino que se va a hacer mañana. Pero si hay alguien que quiera participar en el sorteo y se está yendo hoy y mañana no va a estar, podemos arreglar algo, así que nos avisa. Guiño, guiño, ¿cuánto? ¿Qué? Y por 20 mangos te consigo una pulserita de Python. Bueno, el orden es el siguiente. Primero va a estar Marto, segundo yo, después Mati, Raúl, cuarto Joac, quinto Martín Gaitán, sexto Fisa más Rafa, séptimo Fisa, octavo David Lidbach, noveno XIP, y por favor tienen... ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuatro minutos cada uno? Pero un minuto de... ¿Cuatro minutos? ¿Cuatro minutos y medio? Listo, cuatro minutos y medio cada uno. Acá tenemos al dictador del tiempo, en el momento que Fisa dice que no pueden hablar más, se callan.